hola bienvenidos a mi canal en esta ocasión voy a preparar un rico y delicioso chancho horneado como es poco chancho ya les voy a indicar los ingredientes empecemos con una maracuyá medio pimiento una cebolla un diente de ajo comino sal bueno ya les doy poco a poco los ingredientes vamos a empezar haciendo el adobo para hacer este adobo voy a poner a la licuadora las cebollas el pimiento la cabeza de ajo voy a poner una cucharada de mostaza media cucharada de comino dos cucharadas de sal recuerden que para hacer el adobo tiene que ser pasadito de sal también voy a poner cuatro hojitas de orégano puede ser fresco si no tienen orégano fresco puede ser seco y una o dos ramitas de hierbita agrego el jugo de una maracuyá esto es para poco chancho pero si ustedes van a hacer más chancho tienen que poner más cantidad dos o tres cucharaditas de achiote y al último le voy a poner la salsa china aqui tambien va media cucharadita de curry pero esto es opcional y voy a llevar a licuar solamente con el aceite y el jugo de la maracuyá pero si ustedes van a poner ya más adobo tienen que ponerle un chorrito de aceite o sino tambien un chorrito de agua para licuar y aquí está adicional le voy a poner salsa china esto es opcional al último le pongo salsa china ya ahí voy a llevar a refrigeración de un día para otro ya voy a destapar ya pasó una noche ahora si aquí mismo voy a poner a hornear bueno después le doy la vuelta al cuero voy a poner a 220 o a 200 grados de acuerdo a su horno ahí le pueden poner con el papel aluminio en el horno unas dos horas yo le voy a poner con el papel aluminio después saco para darle la vuelta ya sin el papel aluminio ya pasó una hora ahora voy a sacar aquí esta le voy a dar la vuelta para que se horne bien del otro lado ahí esta le voy a dejar otra hora mas ya aquí esta le saque ya le di la vuelta para que se cocine bien para que se horne bien por el otro lado ahora le voy a dejar otra hora mas en el horno ya ahí le tapo y le llevo otra hora mas de ahí si para sacarle el papel aluminio ya miren como esta esta lo voy a dejar ahí arriba para que se haga una costra un cuarto de hora este es el resultado final espero que les guste compartan se suscriban a mi canal gracias 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 Gracias.